Puesto 8. Tauro. Se caracterizan por ser conservadores y trabajadores. Sin embargo, su perseverancia los lleva a la necedad y se vuelven tercos y testaludos. Los nacidos bajo este signo tienen un carácter temperamental y son lo suficientemente inteligentes para planificar y llevar a cabo sus crímenes de manera solitaria. Los Tauros no descansan hasta saciar su sed de venganza, disfrutan que le imploren piedad, como asesinar. Los pelea de cuerpo a cuerpo y suelen ensañarse con la víctima atacándole sin piedad, su forma de matar es la estrangulación y el uso del arma blanca, incrustando el cuchillo dentro del pecho de su víctima, disfruta de cada corte. Su adrenalina sube al ver derramar sangre y gusta escuchar las suplicas de su víctima antes de morir.